¿Ha sufrido una lesión en la cadera o la rodilla? En el Hospital Dr. Galo González somos líderes en traumatología y colocación de prótesis. Nuestro equipo de especialistas utiliza técnicas avanzadas y tecnología de vanguardia para ofrecer resultados exitosos y una recuperación rápida. Ya sea una prótesis de cadera o de rodilla, estamos aquí para ayudarle a recuperar tu movilidad y calidad de vida. Confía en los expertos del Hospital Dr. Galo González para su salud ortopédica. Donde la excelencia y la seguridad se demuestran. Visítanos en nuestra página web hospitalgonzález.es Reserva tu cita al 099-786-1847 o escríbenos al correo info arroba hospitalgonzález.es Hospital Dr. Galo González es seguridad, calidad, experiencia.